Con el invierno, aumenta las posibilidades de contagio de infecciones respiratorias que ponen en peligro la salud de nuestros chicos, de los recién nacidos y lactantes pequeños. Hagamos lo posible para prevenirlas. El Instituto de Seguros de Jujuy recomienda evitar el contacto con personas resfriadas, lavarse las manos, ventilar los ambientes, no exponerse al humo del cigarrillo y amamantar, ya que la leche materna aumenta las defensas de los bebés. Cuidemos nuestra salud. Instituto de Seguros de Jujuy. Una nueva forma de sentirse bien. Gobierno de Jujuy.